Si tienes pensado cruzar la frontera, ten cuidado. Hay quienes trafican con personas y cruzando el desierto te abandonan. Busca ayuda, cualquier señal de civilización. Luces si es de noche, humo si es de día. Los cables de la luz pueden ser líneas de vida. Y si encuentras un camino, debes seguirlo. Programa de Protección a Migrantes. Gracias por ver el video.